Déjala Su padre y su familia no le aceptaban Ella lloraba desconsolada Y se preguntaba ¿Qué será de mi amor, papá? Su padre y su familia no le aceptaban Ella lloraba desconsolada Y se preguntaba ¿Qué será de mi amor, papá? Clavarse en su corazón una espada Con tu amor renunciaré a tu palabra Lo que piensas no es lo correcto No se puede amar a una tarjeta de crédito Recapacita, dale tu bendición Deja que mande su corazón No consientas que vivan llenos de terror Desear es lo mejor Desear es lo mejor Lo mejor Lo mejor Desear es lo mejor No comprendes, papá, que lo está pasando mal Tú le haces la vida mucho más fatal No te sientes mal cuando la ves llorar Un día en el mundo tú la vas a quitar O déjale caminar hacia adelante Porque lo que siente es importante Que cumpla su sueño Como un viajero errante Supongo que en su familia no la afectaba Ella lloraba desconsolada Y se preguntaba ¿Qué será de mi amor, papá? Su padre y su familia no la afectaba Ella lloraba desconsolada Y se preguntaba ¿Qué será de mi amor, papá? No hay cosa en el mundo que lo pueda separar La agonia no conseguirá ganar El amor puro es más fuerte No existen armas que puedan hacerle frente No pararán hasta estar juntos en paz El amor de ella los iluminará Por el camino hacia la libertad El amor se unirá Original Punaman está en la nariz Eso es Batman ¿Sí? Que nadie puede parar el amor No se compra ni se vende ¡Se siente! ¡Ya no está para ahí! ¡Sí! ¡Y ama!